La momia del rey Enrique IV de Castilla Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala La exhumación fue increíble. En 1946, el insigne doctor y ensayista Gregorio Marañón rescató los restos mortales de la reina María de Aragón, 1396-1445 primera esposa de Juan II de Castilla, 1405-1454 y de su hijo el rey Enrique IV, 1425-1474 hermanastro de Isabel la Católica, nada menos, pues ambos compartían el mismo padre Se sabía por la documentación de la época que Enrique IV había sido inhumado en el monasterio Jerónimo de Guadalupe Pero todos los intentos de encontrar sus restos resultaron baldíos Pero de pronto, saltó la increíble noticia De forma inesperada, un operario se topó con dos ataúdes en pésimo estado mientras reparaba la iglesia del convento El 28 de marzo de 1947, Marañón elaboró junto con él también académico Manuel Gómez Moreno un meticuloso informe de la exhumación durante la cual, levantada la tabla en medio relieve situado justo debajo del cuadro de la Anunciación, en el lado del Evangelio del altar mayor de la iglesia quedó al descubierto una galería con bóveda de medio cañón y arco ojival donde había dos ataúdes lisos de madera del siglo XVII En uno de ellos se encontraban los restos momificados pero muy deteriorados de la reina María de Aragón envueltos en un sudario de lino En el otro estaban los restos de su hijo envueltos en un damasco brocado del siglo XV Sudario de lino y rastros de ropa de terciopelo calzas y borceguíes De las ropas quedaban sólo las mangas de la túnica que era de terciopelo morado liso así como fragmentos casi desechos de lienzo vasto residuos de la camisa u otras prendas interiores Se hallaron bien conservadas unas polainas de cuero recio de color oscuro y completamente lisas que llegaban por delante hasta encima de las rodillas y por detrás hasta las corvas En las crónicas de la época se hace constar cómo el pobre rey se echó en la cama a medio vestir con miserable túnica y calzados unos borceguíes moriscos que le dejaban los muslos al aire Y qué decir de la momia como tal del hermanastro de Isabel El esqueleto se mantenía armado al cabo de más de cuatro siglos por el forro de la piel apergaminada Marañón reparó enseguida en su corpulencia El féretro era más largo que el de la reina madre La cabeza, espontáneamente desprendida del tronco como es frecuente en los cuerpos momificados se colocó sobre el altar mayor para fotografiarla A juzgar por el examen minucioso el difunto monarca debió medir un metro ochenta de estatura